Muy bien, chévere, soy Carmelo y estamos en Reimusic Amigos, estoy haciendo un sorteo en Twitter Vale, en este caso lo tenéis justamente por aquí Estoy sorteando 3 Battle Pass Premium para 3 ganadores Para participar es muy sencillo, vale Tienes que seguirme, tienes que darle a like a este comentario O a este tweet mejor dicho Tienes que darle retweet a esta publicación Y por último, etiquetar a dos amigos, vale Puedes etiquetar a todo el mundo que te dé la gana Así que, bueno, más veces lo pongas, más veces etiquetes como tal Pues más posibilidades tendrás Porque al final yo lo que haré para elegir el ganador Que por cierto, los ganadores se darán el día 20 de abril Lo que haré será elegir entre las personas que hayan dado me gusta RT, hayan etiquetado a dos amigos y me hayan seguido Elegiré a los ganadores Así que sin más, este es mi Twitter, caramelo barra baja SP Y sin más, amigos, un acertijo pregunta En este caso tengo que decirlo que lo fallé, vale Lo vi por Tistos y lo fallé Si tengo una tela de 12 metros y cada día corto 2 metros ¿Cuántos días necesito para cortar toda la tela? Tiene trampa, piénsenlo Mi gente, ahora sí que sí, vamos al lío Bueno, y por supuesto, feliz fin de semana a todo el mundo Feliz domingo, dominguete Feliz día del señor En este caso me va a ver un vídeo de Jäger sin ser tú Llamado Eh, rework a los drones y cámaras Eh, para eliminar este gran problema Eh, literalmente no lo he visto Le he ido a... he dicho, digo A ver cuál es este nuevo rework que van a meter Digo, me supongo que es la típica de Jäger Que literalmente te coge un concepto O una idea de un usuario por ahí Ha perdido la mano de Dios Te lo trae y luego te dice que esto lo van a meter en el juego La madre que lo parió Vamos al lío A ver Este concepto permitirá a los jugadores tener más Eh, aguaren... Esto no sé qué coño es Aguaren, no sé Mientras dronean o usan cámaras Aguaren, no sé qué coño es eso Aguaren eres Ah, mira, pues no me... Uy, me parece bastante buena idea, tío Está guay Dice, esto te permitirá... Bueno, te permitirá ver alrededor tuya mientras droneas Wow, amazing A ver, está guay la idea Vosotros la pondréis en el juego, gente Está guay, eh Además está bastante bien implementado y tal Está bien, me gusta, me gusta La verdad Dinos que, bueno, dinos que piensas acerca de esto Pues no sé si la pondría, la verdad Me parece una muy buena mecánica Pero no la veo como... No sé, estamos ya tan acostumbrados A tener la pantalla en grande Que ahora se me vería muy raro Se me haría muy raro tener, al dronear una pantalla tan chiquitita ¿Sabéis? Aunque es lógico que se vea justamente como es así Pero no sé, sería raro, la verdad Acabar con el perro Y lo he dicho, gente He estado bastante activo Bueno, en verdad Casi siempre he sido activo en Twitter, la verdad Pero ahora voy a hacerlo un poquitico más Tómale Tómale Eso lo hice yo en el evento este de El Rainbow Six Magica 1 Y se le cayó una granada y me mató Digo, pues... Bueno, una granada, no Se le cayó un oso bomba Y morí Digo, pues muy bien, hombre Estupendamente Pero todo, ya sabéis Por si no lo sabéis Bueno, lo tenéis justamente allí En la esquina derecha arriba Están tanto temas patrocinadores Como todas mis redes sociales ¿Vale? Porque si queréis Puedes seguirme en todo y tal Actualmente donde más recomiendo seguir Es en Twitter Y en Instagram En segundo lugar ¿Vale? ¡Wow! Este es Clisep Antiguo, antiguo, eh ¡Wow! Es antiguo, antiguo ¡Paca, paca, paca! ¡Mama, que sí es antiguo! Aparte por la torreta Por los gráficos El... El HUD Todo, todo, todo Madre mía, que locura, ¿no? Fíjate, madre mía ¡Wow! Es que antiguamente El juego era como más... Era... Más fácil Pero a la vez más difícil, tío Más fácil Porque tú apuntabas a un sitio Eh... Bueno Bueno, más difícil Vamos a hacer así Más difícil Porque si tú apuntabas a un sitio Y estabas muy oscuro No veías nada ¿Vale? Y puedes ver una persona Ahora, era más fácil Porque si tú apuntabas a un sitio Estaba muy oscuro Y había alguien Se marcaba en rojo ¿Sabes? En plan, era bastante guau ¿Sabes? No sé A tomar por saco, hombre A tomar por saco Y por supuesto No olviden Seguirme aquí ¿Vale? Bueno, tanto suscribiros aquí Como darle like Que por cierto No lo... Uh, no No recordaba Voy a poner Nuevas... Eh... Nuevas animaciones Durante todo el vídeo Tanto a nivel de likes A nivel de suscripciones He hecho un peco... No un rebranding Porque obviamente no Pero sí que he cambiado Un par de cosillas ¿Vale? Al principio habríais visto El tema de aquí abajo De todo Lo del caramelo Y no sé qué He visto un par de cosillas Tema de suscripciones Tema de like ¿Qué hacer? ¡Wow! ¡Uh! ¿Qué hubiera pasado Si justamente Lo hubiera puesto entero? ¿Sabéis? Tómale Mamá, tómale ¡Tómale! Pues muy bien, la verdad Buena tropeada Muy bien Ahí los cuatro Ahí, tres, cuatro Ahí bien muertos No lo he visto Claro, el que El que está gritando Eso está diciendo Uf, menos mal ¡Ay, mamá! ¡El canario! Pi, 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 pi A veces Esas cámaras muy típicas De hecho Estas las tengo Para poner en el tistos Bueno, el tistos Que también Las he estado poniendo He creado He creado Aquí en Youtube Gente He creado Listas de reproducciones Con todos los Shorts Por ejemplo Si quieres saber Trucos con Aruni Hay trucos con Aruni Si quieres saber Trucos con Yo qué sé Con Kaid Los tienes Si quieres saber Spot de Spawnkiss También tienes una lista de reproducción ¿Sabéis? No sé Me ha parecido bastante interesante Incluso con Azami Todo eso Con Frost Con todo Ahí está ¿En qué momento? Wow Wow No me voy a, ¿no? O sea, no me hubiera Esperado tampoco Me hubiera dado la vuelta La verdad Se muere con el caja Interesante Curioso Toma Psicuatraso Si va a tener calidad de Nokia De hace 15 años Mamma mía Interrogaciones Guau Mamma mía La que hay ahí montada Pidieron Durum Y no avisaron Madre mía Se van a cargar Dos por lo menos Curioso No es que lo supiera Sino simplemente Que por una kill No creo Por dos Es interesante Poner el clip ¿Sabes? Y todas las vallas Ay, qué cagada Eso te pasa por tirar La ganada de impacto Tío Y te da Eso le pasa por tirar La ganada de impacto ¿Cómo pasa eso? Guau Oh, se me revivir Grande Let's go Currile, currile Muy rápido Ha ido Eh, gente Vale Esto es para el tema Del banditrick La verdad es que es amazing El tema del banditrick Lo digo, me flipa El hacerlo, tío Parece de De Ser un jugador Muy arriesgado Pero también ser un jugador Muy inteligente, tío Del cual, eh Me flipa, tío Pues mira Por esto Te están tirando un montonazo De granatas Te pueden tirar desde abajo Desde atrás Te pueden tirar fuego Te pueden tirar de todo Igualmente estás ahí, ¿sabes? No, se me parece muy miergado Tío, me gusta mucho Corre, amigo Corre La pucha izquierda ¿Lo sabes? Nah, tremendo Tremendo Esto sí que es un buen Banditrick ¿Ves? Impresionante, amigo Muy bien Mi 10 es aquí, eh Muy bien Qué raro Que no haya puesto Clips Ninguno Del evento, ¿no, gente? ¡Oh, clupiness! Uy, me ha pegado Al drone O sea, que lo dicho Qué raro Que no haya puesto Clips Del evento, ¿no? ¡Ah! Claro, pero es que Para ti no sea Qué raro, tío Qué raro Guau A ver Según Según esto Vale, bajo la tendencia Lo ponía La tendencia mal Igual que aquí Tenía pérdida de paquetes Tenía la tendencia alta Tenía Tenía de todo ¡Ah! ¡Ahí! ¡El canario! Tómale Cosas muy falsas Parte 1 Esto Y además Eso debería quitarse, ¿eh? O sea, deberían quitar esa mierda Lleva así desde Desde que Oris es Oris Desde todo Y... ¡Pardago! Hola, buena tarde Tómale ¡Oh! ¿Ves? Eso con... Lo que suele un fallo, ¿eh? Eso de ahí Del juego, obviamente ¡Interrogachum! Así es una cabera Con... 2.328 horas Porque 4.000 No, no es tan bueno A ver, la verdad es que El tío no tiene Ni puta de agua El tío ¿Qué tal? Según lo he visto Moverse A gente He dicho Digo, esto tío No tiene ni idea Porque No ha ido piqueando Donde se supone Que tiene que estar La... Bueno, obviamente La defensa está Como el culo hecha ¡Oh, my God! Íltimamente Estaban todas las defensas Al revés, ¿eh? O sea, todas las paredes Al revés Tal y cual Sin embargo Yo digo Cuando hay algo bueno Se dice Cuando hay algo malo Se dice igualmente Esto Un C4 Uy, lo ha roto en el aire ¡Qué grande! ¡Oh! Tremendo, tremendo Nada, nada ¿Ves? Me ha parecido Una muy buena jugada Me ha gustado Tírale, tírale más cosas Tírale más cosas No va a ser que al final No te ha cegado nadie Muy buena Están parados, ¿sabes? ¿Ve? Sitios perfectos Donde se ha venido Me ha gustado Pese que ambos han sido Rusios y tal Saben perfectamente Donde tienen que ir piqueando Me gusta, me gusta ¿On that? ¿On that? Toma Por mirón Que eres un mirón Bueno, la verdad es que se... Se lo hace Se lo hace Se lo hace Plantale con dos huevos Y dos manos Obviamente Ah, que era abajo Pensaba que la bomba... Ah, claro no La bomba es arriba Pero la sed está abajo Algo me dice que va a estar justamente... Oh, que bien La verdad Muy bien, amigo Llegado Joder, que rápido Amigos Me despido Un placer Un placer Y por supuesto Tenéis el sorteo ahí En la descripción ¿Vale? Tanto en la descripción Como la primera línea de los comentarios Como en Twitter ¿Vale? Síganme Y esas cositas Y por supuesto Disfruten el fin de semana Que es domingo Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo